¡Eso, eso! ¡Las palmitas! Cuando uno te mira no hace llorar Pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí Tranquilízate Cuando uno te mira no hace llorar Pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí Tranquilízate Mis labios te dan Todo mi amor y mi corazón Sin que te volveré yo a besar Tranquilízate Mis labios te dan Todo mi amor y mi corazón Sin que te volveré yo a besar Tranquilízate Quisiera morir Contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi pobre amor Quisiera, quisiera morir Contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi pobre amor Y esas palmitas ¡Uh! ¡Uh! Dechosa sollten tu dulce mirar Quisiera Hab Zercá Quisiera Quisiera La Quisiera 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 х Quisiera Quisiera Tu Masters ¡Suscríbete al canal! Cuando no te mire no has de llorar pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate Cuando no te mire no has de llorar pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate Mis labios te dan todo mi amor y mi corazón Si nunca te volveré yo a besar, tranquilízate Mis labios te dan todo mi amor y mi corazón Si nunca te volveré yo a besar, tranquilízate Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi pobre amor Quisiera, quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi pobre amor De mi pobre amor ¡Suscríbete al canal!